¿Sí? Sí, sí. ¿Sí lo has jugado? Este, pues una vez, en una ocasión, hace muchos años. Oye, bebé, ¿con cuál se cambia de alma? Eh... Oye, amor, ¿qué crees? ¿Qué, amor? Ahorita van a ir franco. Creo que vamos a jugar un poquito de videojuegos. Ay, amor, pues qué padre. Bueno, es que la verdad no me gusta tanto cuando viene franco. ¿Por qué? Me cae bien, pero siento que cuando él está aquí no me pones mucha atención. Ay, ya llegó franco, mira. Sí, 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 sí. ¡Franco! Pásale, pásale, pásale. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. ¡Yey! Oye, acabé de comprar un juego. ¿Quieres verlo? Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Hola. Hola. Hola, este... Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Sí, bien, bien, bien. Sí, su saludo especial. Sí. Sí. Ay, franco, estábamos viendo una película que te va a encantar, te lo juro. Sí, pero podemos jugar videojuegos si quieres. Sí, 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 claro, sí, sí. Tienes el de siempre, ¿no? Sí, claro. Ah, me encanta ese, me encanta. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí eres jugador? Este, pues una vez en una ocasión, hace muchos años. Oye, bebé, ¿con cuál se cambia de arma? Oye, en este no cambies de arma, este es de fútbol. Ah, ok. ¿No quieren algo de tomar? Sí, sí, sí. Sí, sí, amor. Ok. Con hielo, ¿verdad? Como siempre. Sí. Ok. Y yo conozco desde hace mucho a Bebote. Ah, sí. Sí, bastante. Sí, sí, yo también desde la primaria, creo. ¿Tú desde cuándo? Yo desde la prepa. Pues sí, ya es buen tiempo. Sí. No tanto, pero sí es buen tiempo. Sí, pero fíjate que él y yo veíamos juntos caricaturas y así bien padre. Ah, sí, nosotros dos también. Sí, nosotros veíamos, no sé, en Rugrats. Hey, Arnold. De hecho, una vez nos disfrazamos. Él era Arnold y yo era el mejor amigo de Arnold. Sí, el disfraz ya no le queda. De hecho, se veía muy gracioso. Fue para un Halloween. Sí, sí. Hace mucho tiempo de eso. Ah, sí, se estaban juntos y todo eso. Sí, sí, claro. Ah, qué padre. Deberían ver fotos. ¿Tienen fotos? Sí, sí, de seguro su mamá las tiene. Siempre las saca. Ya sabes cómo son las mamás. Bueno, pero fíjate que yo con él jugaba también, pues, videojuegos. ¿En serio? Sí. ¿Cuál es? Mi favorito es el Mario 1. ¿Mario 1? ¿También lo jugás? Sí, claro, Mario 1. ¿A qué no le gusta? Sí. A mí me encanta Mario 1. ¿Y alguno lo jugaste el 2? Ay, claro. Es nostálgico, ¿sabes? Claro, claro. Oye, y en el 2 siempre escogías a la princesa, ¿no? Peach. Sí. ¿Tú también? Sí, siempre. No. Es la mejor, es la mejor. O sea, con ella puedes hacer todo. Tengo agua. Aparte de su patina, me parece súper bonita. Amor, me dijiste que querías hielo, ¿no? Le puse hielo a este. Ya no me hacen caso. Ajá. Apenas saco los videojuegos y ya no me quieren. Gracias. ¡Suscríbete al canal!